Iniciamos la presente edición informativa con organismos de socorro de las provincias de San Cristóbal y Peravia que activaron sus comités de emergencia ante el paso del huracán Matthew al sur de República Dominicana. Rafael Lara nos presenta los detalles. Gracias, buenas tardes. El comité de emergencia de la provincia de San Cristóbal realizó un encuentro la mañana de este jueves con el propósito de coordinar las medidas preventivas ante la posible llegada a esta zona del país de la tormenta Matthews. En este momento estamos al inicio de una reunión del PMR o del comité de emergencia ampliado de la provincia de San Cristóbal precisamente para recibir y dar todas las informaciones correspondientes al fenómeno llamado Matthew pero al mismo tiempo planificar todas las acciones que de manera preventiva debamos tomar en cuenta para responder a las acciones que hay que tomar en cuenta fruto de lo que pueda ocurrir. O sea, a partir de este momento quedarán activados todos los organismos de socorro del PMR de San Cristóbal para cualquier situación que se presente. O sea, este es el inicio de la preparación de lo que nosotros tendríamos que hacer en caso de que el fenómeno nos afecte directamente. A partir de esta tarde podría empezar a sentirse los reflejos del fenómeno atmosférico Matthew según el director de operaciones de la defensa civil en la región sur corto. Como región sur, la Oficina Nacional de Meteorología prevé que a partir de esta tarde comenzaremos a recibir reflujo de esas nubes pero ya mañana es que comenzaremos a recibir la mayor cantidad de lluvia esperándose que para el fin de semana, si no nos toca tierra, o sea, no nos toca tierra de la República Dominicana pues tengamos esa cantidad de lluvia en el país. Nos encontramos en el interior de uno de los albergues que utilizaría la defensa civil para alojar a personas en caso de que pudiera afectar la tormenta Matthews. Rafael Lara, CDN. Rafael, gracias por estas informaciones.